Bueno, este año son 55 aniversarios del asesinato del Che en Bolivia. Y desgraciadamente el mundo no ha mejorado mucho desde entonces. En América Latina hemos tenido el privilegio de tener movimientos revolucionarios que han llegado al poder. Pero han sufrido del embate de la prensa internacional con una propaganda muy, muy contraria a esos procesos. Lo que hace a veces muy difícil la comprensión en el mundo del momento histórico que estamos viviendo. Y quizás por eso mismo la lección de vida del Che Guevara se hace para nosotros hoy más necesaria tenerla presente. La primera frase del Che que nos viene a la mente es el trabajar sobre la unidad de los pueblos. Los gobiernos pueden ir o venir, ser diferentes en un momento determinado. Pero los pueblos siempre somos los mismos. De ahí la necesidad de unir los lazos entre nuestros pueblos. Por eso una de las cosas más importantes es el respeto entre nosotros. Darnos cuenta que todos juntos podemos crear algo diferente. Y que nadie es mejor que otra persona. Les digo por experiencia propia. Porque como muchos de ustedes saben, yo soy una profesional de la medicina. Porque como saben, yo soy un alergólogo pediatra. Y he llegado, por ejemplo, a trabajar en regiones de América Latina muy humildes. Y he aprendido con mujeres indígenas lo que nunca he aprendido en un libro de medicina. Por eso es muy importante escuchar a todo el mundo. Por eso es muy importante escuchar a todo el mundo. Y respetarnos mutuamente. Y respetarnos mutuamente. La persona más humilde te puede dar una lección de vida. Pero es necesario saber escuchar. Es muy importante. Es una necesidad de aprender y escuchar. José Martí decía siempre que para que un pueblo sea realmente libre tiene que ser un pueblo culto. José Martí siempre ha habido un gran interés y una gran preocupación por la cultura del pueblo. Cuando un pueblo es culto nadie lo puede engañar, nadie lo puede manipular, nadie lo puede utilizar. Por eso es imprescindible para un proceso revolucionario la cultura del pueblo. Y por supuesto que dentro de esa cultura general está incluida también la cultura política. ¿Cómo lograr eso? Hay que trabajar mucho con las nuevas generaciones. Tiene que sentirse partícipes del proceso revolucionario. Y hay que contar con los jóvenes para poder hacer un mundo diferente. Es la lucha hoy por ejemplo que tenemos en Cuba de la integración de todos los jóvenes al proceso como tal. Y esto por supuesto no es fácil. Por eso tenemos que hacer utilización del pensamiento del Che Guevara. Yo trabajo en el Centro Estudio Che Guevara en La Habana. Y una de las cosas que estábamos viendo era cómo los niños conocen al Che. Cuando ellos dan la historia de Cuba tienen una página dedicada al Che. Pero nosotros no queremos que el Che llegue a los niños como un icono, como una imagen lejana. Nosotros queremos que ellos nos puedan sentir presentes. Nosotros queremos que ellos nos puedan sentir presentes. Y eso es lo más hermoso que hemos logrado. Es decir, nos sentamos por ejemplo a conversar con un grupo de pioneros, de niños cubanos. Y ese día elegimos el tema del internacionalismo. Estamos todos sentados hablando con los niños sobre el Che en ese aspecto. Y de pronto uno de los niños que está escuchando se levanta y le dice al otro. Oye, tú lloras todos los días porque tu mamá está en Venezuela. Chicos, y tu mamá igual que el Che. Ese es el objetivo es decir, que ellos logran traer al Che a su vida cotidiana. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer todos los días con las nuevas generaciones. José Martí decía que la muerte no es real cuando se ha hecho bien la obra de la vida. Y eso es para nosotros una realidad. Es verdad, cumple 55 años de haber muerto. Pero él sigue presente en los niños y jóvenes, en los hombres y mujeres del pueblo cubano. Y si realmente logramos que se lleve a la práctica. Y si realmente logramos que se lleve a la práctica. Entonces hemos cumplido el objetivo. Por eso estamos conmemorando ese 55 aniversario con actividades, sobre todo con los jóvenes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Con jóvenes cantautores. Me trobadouros, nearos trobadouros. Que están, van a estar en la cabaña. En el lugar donde él llegó a La Habana. Es un gran lugar de concentración militar. Hoy es un gran lugar de conveniencia. Hoy es un gran lugar de concentración militar. Hoy es un gran lugar de concentración militar. Hoy es una gran lugar. usi heaven. Es una escuela grandísima. Y la cabaña tiene una parte que es muy histórica porque fue hecha por los españoles. Pero que siempre ha representado un foco de rebeldía. Fue hecha por los españoles para defender a la Habana de los piratas y los corzarios. Pero después siempre fue un lugar donde había soldados para defender la ciudad. Hoy sigue siendo un lugar estratégico. Pero también es historia para el pueblo cubano. Es un espacio muy hermoso donde se hace la feria internacional del libro. Se hace ferias de artesanía. Y ahí se conserva el lugar donde el Che llegó y dirigió a partir de ahí toda la parte militar de la ciudad. Y aquí tenemos el lugar donde el Che llegue a la Habana y empezó a trabajar por ahí. Organizó el Stratio de la Ciudad. Sí, como se dice. Y en ese lugar donde los jóvenes comunistas van a hacer esa belaja. Y hoy en este lugar se encuentran los jóvenes comunistas. Y o no. Y yo no voy a parar de decir. ¡Muy domajistas!